Si el amor siempre se va, Rochita, al final siempre se va, mira, aunque nos dure mucho, nos dure poco, pues al final se va, pues si no nacimos pegados, maná, aunque así nos dure tal. Extra, extra, Amar a morir es un espectáculo de cabaret que parodia la época de oro del cine mexicano, sobre todo de esos melodramas filmicos donde la tragedia amorosa permeaba todas las capas de la sociedad. La obra habla de, es una crítica a cómo nos enamoramos los mexicanos y todo se celebra en pos de los 15 años de la Ronchita. Si es un homenaje, un homenaje parodia de la época de oro del cine mexicano. Así lo desembucharon para este periódico digital, boy boy, la soñito Virginia del Hoyo, la que se levanta tarde y la totopa, ay perdón, Norma Muñoz y Asunción Pineda, actrices de este mito Te Digo Montaje, en donde tristemente descubrimos que hay que echarle limón a la herida para darnos cuenta de que esta existe. Pareciera que si no hay dolor no hay amor, entonces nos gusta revolcarnos, rascarnos la herida y la obra tiene como eso, como la sátira de decir por qué creemos en esa forma de amar si nos mata. Y lo más canijo del asunto es que en este valle de lágrimas llamado México, desde chiquillos se nos enseñó a que amarte duele. Lo que creemos es que todos nos damos cuenta, pero que de alguna forma sí fuimos educados con la televisión, con el cine, y entonces a pesar de que sabemos que eso no está bien o no nos conviene, hay un modus vivendi ahí que viene casi como de genoma mexicano. Por eso, como dicen las ceñitos, para reflexionar de cómo somos y en lo que estamos mal, no hay nada como el humor y reírnos de nosotros mismos, de nuestro reflejo pues, y eso es lo que pasa en la obra. Creo que es una manera mucho más saludable, ¿no?, de distanciarnos y de vernos ahí, donde yo no sé, igual los que salen, en dos, tres días siguen dándole vuelta a lo que vieron, porque se divierten, pero a la vez es una risa un poco dolorosa, ¿no? Y si ustedes no me creen, estimado receptor del mensaje, que todos nos reímos de todos, ya me dirá, cuando esté pasando al escenario a bailar con la quinceañera, o hacerla de padre improvisado de la misma, que visto y calza. Muchas gracias, por estar aquí presentes, por presentar a mi chamatita. Amar a morir se presenta todos los martes hasta el 4 de octubre en la casa Actum, Si lo dije bien, ¿verdad?, y chin chin el que no vaya, ya dije. Con producción de Anel Garfias, informó para México Nueva Era Televisión, Luis Enrique Flores Aguilar, ¡ay no más!